Hoy vamos a ver juntos un video de Nelson Rangel tocando con la boquilla Bichler ARB6. Como bien sabes, Nelson es una gran influencia para mí en el saxo alto y realmente me cuesta mucho dejar de tocar con esta boquilla. Tengo aquí mismo la boquilla Meyer, la bandola en Jumbo Java, A45 y realmente me cuesta muchísimo. Me gusta el sonido más oscuro, me gusta el sonido del swing, del jazz, pero realmente es difícil para mí poder dejar esta boquilla. Con esta boquilla siento bastante comodidad, siento que puedo hacer los efectos más cómodamente. Y algo que vamos a hablar ahora es casualmente de eso, de la importancia de las boquillas. Nelson es una gran influencia para mí y a día de hoy puedo decir que es un gran amigo mío. Estamos en contacto por teléfono, por WhatsApp. Tuve el privilegio de que hace, el año pasado cuando estuve preparando las masterclass para The Sax Magazine, él estuvo tocando casi que para mí, haciendo pruebas de sonido vía Zoom. Y estuve con él y Jeff Nathanson juntos porque son muy amigos. Entonces estuvieron haciendo pruebas de sonido y tocando temas completos para mí. Fue una locura, realmente me siento bastante bendecido por eso. Vamos a ver el video y vamos a sacar conclusiones de cosas con la boquilla, con la manera de tocar de Nelson. Y también, por supuesto, quiero que me pongas en todos los comentarios tus ideas, tus impresiones y qué contenido quieres seguir viendo en mi canal de YouTube. Vamos al video. Ok, ya tenemos cosas aquí. Vieron que a veces pensamos que la improvisación son muchas notas rápidas y todo, aunque él al final hace una frase bastante larga tocando muchas notas, pero aquí se está basando en repetir la misma nota, haciendo un motivo rítmico, repitiendo dos notas, ¿no? Haciendo... ¿Ves? La sencillez de eso. La cosa es la siguiente, es todo lo que está implicado en esa frase, porque la articulación es importante, la duración de la nota, la forma en que se toca. Ahí yo veo siempre gente que está tocando articulaciones que no están bien, muy plano, aunque está tocando plano, pero hay una, digamos, una sabiduría ya de fondo, ¿no? Que permite que esas notas tan simples suenen profesionales y suenen tan bonito, ¿no? Seguimos. Ok, ¿vieron eso? Aquí, yo es que yo aprendí muchísimo viendo los videos de Nelson tocando con Franco De Vita en un concierto de Caracas. Yo me aprendí todo viéndole las manos. Y ahí, por ejemplo, podemos observar que hace una apoyatura del fa. Es rápido, ¿no? Y por supuesto que no está haciendo los bending, estos salvajes que suelen hacer los muchachos de ahora, que no saben cómo se toca el saxofón y cómo se articula y todo eso. El problema es que ahora todo el mundo puede grabar una cosa y entonces la gente se está mal acostumbrando a escuchar cosas que no están bien tocadas. Tengan cuidado con eso. ¿Vieron esto? Es la apoyatura por arriba. Ok. Vamos a escuchar otra vez. Ahí está. ¿Está por un lado? ¿Está por un lado? El split tone. ¿Vieron? Las dos veces está haciendo esto. Está controlando el split tone, ¿no? Hace... Toca el split tone y después lo toca limpio. Ahí vuelve a hacer lo del la medio con el split tone y después hace el la sobreagudo con el split tone. Lo pone haciendo el efecto y después lo pone limpio. Una cosa importante aquí con respecto a la boquilla, que esto es lo que quería compartir con ustedes. Y es lo siguiente. Es que yo nunca me acerqué tanto al sonido que quería con respecto a sonarlo más parecido a Nelson hasta que compré esta boquilla. He tenido las otras boquillas. Intento tocar con la Meyer, con la Evandor en Jumbo Java. Las utilizo para ciertas cosas que tengo que hacer. Pero con esta boquilla es cuando me siento cómodo. Puedo hacer el split tone y que suene de esa forma. Porque cada boquilla te va a llevar a un timbre. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso, lo comento en Manuel de Autodidacta y lo comento siempre por aquí, es que tienen que tener un referente. En ese caso, para mí el referente en el alto es Nelson Rangel, ¿no? La gente puede pensar, ¿y por qué no David Sambor? Porque yo primero conocí a Nelson y después, gracias a Nelson, conocí a David Sambor. Cuando tienes el referente, ya tienes esa idea de la boquilla. ¿Qué tipo de boquilla? ¿Qué tipo de sonido necesitas? Y entonces vas más a tiro fijo que preguntarle a cualquiera en Internet. Oye, ¿qué boquilla me recomiendas? Yo recibo muchísimo esa pregunta. Y lastimosamente no puedo decirte qué es lo mejor porque no sé exactamente qué te gusta. Por ejemplo, la gente que toca música norteña en México, ellos suelen usar Berg Larsen. Yo sí te digo, bueno, toca con esta y de repente no está adecuada a lo que tú quieres tocar. O viceversa. Si alguien quiere sonar como Nelson y yo le digo, no, usa la Berg Larsen. Está completamente diferente. Son dos mundos diferentes. Aunque son de metal, no es lo mismo. Tienes que tener en cuenta eso. Aunque es metal, no suenan igual. Ahí tienen cada una su característica. Entonces tengan eso súper importante. Básicamente este video quiero que quede eso claro. Y ahora seguimos. Nota larga. Y por supuesto que con eso, ¿qué hacemos? Es que tiene una respiración impresionante. Además que él es flautista antes de saxofonista. Entonces la respiración es crucial. Ahí es donde vemos lo de tener que desarrollar bien tu diafragma. Esta nota larga. Ya hablemos de la nota larga porque, bueno, es parte ya de nuestra cultura como saxofonista. Esa nota larga está ahí. Si tú no practicas tus notas largas, ni siquiera puedes hacer eso, ¿no? Mira cómo la controla. Mira cómo la mantiene. No hace pa... Si no la tiene, le hace el efecto, la pone normal y sigue igual. Mira. Ahora. ¿Escuchaste el vibrato? Ve a hacer. O sea, primero toca la nota saturada. Luego le quita el efecto, la deja sonando y luego hace el vibrato magistral. Miren esto. Brutal. Ve, esto es tener control del instrumento. Y hay que decirlo que el saxofón alto, bueno, yo porque no practico el saxofón alto me dedico más al tenor. Pero este es un instrumento también súper delicado con la afinación. Mientras más pequeños se hacen en los instrumentos, son más complicados para poder controlar. Entonces, esto que está pasando aquí en este video es increíble. O sea, una muestra de que tienes que trabajar tu diafragma. El diafragma está haciendo el soporte ahí de la nota. Es una nota bien larga, es una frase larga. Agarra aire, toca la nota, le hace el efecto, quita el efecto, empieza a hacer el vibrato y termina la frase. Todo eso apoyado por el diafragma. Entonces, estudien sus notas largas. ¿Por qué? Porque ahí van a poder escuchar ustedes qué está fallando. Si no mantienen la nota, si ya le sale... Tienen que mantenerla siempre plana y tener ustedes el control de la nota. ¿Ok? Seguimos. Esta nota nunca me sale. A mí no me sale. El Re S nunca me sale. Estuvimos hablando y me dijo que quizá por la acústica del instrumento, la forma que está hecha, o sea, yo al contrario, eso fue cuando yo tenía el P. Moriart, pero con este tampoco me sale. Creo que es la boquilla, tiene que ser la boquilla porque... O bueno, yo también, tengo que ser yo. La boquilla y yo. Que no damos con el punto exacto para que suene ese re saturado. O sea, toda mi vida he querido tocar este re. Mira, escucha este re. Este re. Control de todo, de la articulación, está diciendo cosas. Esto es importante para todos los que quieren improvisar, en especial para los que forman parte de mi taller de improvisación creativa de funk. ¿Vieron? Todo tiene un sentido melódico y rítmico. ¿Ok? Todo tiene un sentido, no está tocando notas sin decir nada, sino que está haciendo melodías. ¿Vieron eso? Repite el mismo motivo melódico. Lo repite tres, cuatro veces y resuelve. Entonces, tengan todas estas cosas pendientes porque es que tenemos que escuchar música y música buena. Discúlpenme la gente que está tocando ahora, pero no todos suenan bien. Hay un problema enorme, como ya lo dije, con las articulaciones, con los efectos, porque ahora cualquiera se puede grabar y eso es un peligro. ¿Ok? Que hagamos... Disculpen, de verdad que lo oigo de la mejor intención. Que nada más levantemos la mano mientras estamos tocando con el DJ y la gente se vuelva loca. No quiere decir que lo esté haciendo bien. No. Puede que sí, pero yo escucho mucha gente que no. Entonces, escuchen buena música y después cuando vayan a sus actuaciones, levanten la mano, pongan a la gente gozada, pero tocando bien. Importantísimo. ¿Ok? No se me vayan a sentir mal, pero bueno, un baño de agua fría a veces es importante. Seguimos. Gracias a la vez. Ok. Aquí está importantísimo porque queda clarísimo. Nelson no es el típico jazzista que toca en la parte de jazz tradicional, de swing, de bebop, pero es un tipo que controla el lenguaje. Entonces, todo lo que yo he dicho estos días, yo de verdad que no sabía que íbamos a poder sacar esta información. Yo puse el video y empezamos a hablar. Pero mira eso. Lo que les digo, aprendan a tocar jazz. Si quieren ser mejores y quieren ser realmente improvisadores, aprendan a tocar jazz. Él está tocando corchea de swing, está tocando bebop, está tocando el fraseo de jazz en un tema que es pop. Pero él sabe perfectamente cómo juntar los dos y no suena tampoco tan extraño, tan raro, ¿no? Mira. Ahí volvió. Aquí empezamos. Salió de ahí. Salió del jazz y volvió otra vez a la parte pop. Entonces, arrancó con las cosas del pop, hizo el split tone, que es algo que lo caracteriza a él en su sonido, y luego tocó varios motivos, hizo una nota aguda, hizo una nota larga, hizo tres variaciones en la nota larga, la tocó con el split tone, la tocó natural, sin ningún efecto, y luego le hizo el vibrato para terminar la frase. Repitió varias frases y luego tocó frases de bebop, para luego salir de ahí y volver otra vez a la parte del pop. Así que, o sea, los grandes están ahí. Nosotros no tenemos tanta voz y voto como escuchar un solo de ellos. Escuchen a detalle lo que hacen los grandes de verdad en los videos e intenten replicarlo, intenten imitar. Nosotros tenemos que imitar para luego, en un punto, salimos de ahí y ya podemos decir algo como Felipe Castro, como José Pérez, como Rubén Darío, qué sé yo, cómo se llamen, como Aymara, como María Fernanda, como las que sean. ¿Entienden? Entonces, eso es lo importante de este video. Recuerden entonces, importante, tengan un referente para poder conseguir la información del sonido, poder decir, ah, ok, eso es lo que quiero con el sonido. Y poder, desde ahí, saber qué boquilla, qué caña, qué saxofón vas a necesitar. Déjame en los comentarios qué es lo que más te gustó de este video. Recuerda suscribirte, compartir, darle like, para que me ayudes a poder entender qué es lo que están queriendo ustedes consumir en mi canal con respecto al saxofón. Nos vemos en el siguiente video.